¡No mames! Ahora que lo pienso detenidamente, me he dado cuenta que el control es bastante sencillo. Las mecánicas dentro del juego no son muy complicadas y para hacer ciertas acciones no se necesita una combinación tan grande de botones. O bueno, al menos hasta este momento no me he topado con alguna mecánica que necesite una combinación un poquito más diversa de botones. Y es esto lo que me está agradando de Tomb Raider. Yo los dejo con esta bonita sección que se llama 5 minutos o menos, protagonizado por Tomb Raider en su edición definitiva. Me gusta el color en los subtítulos, bastante visual. Oh, no puede ser. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, me subo bien. Oh, bien. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Y si sube. Que chido. Si sube. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chingones la Tom Ridder, eh! Y ya en el pinche hinchándido, hombre. ¡Ah! ¡Lobos! 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 ¡Oh, mamá, mamá, mamá! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Nos! ¡No! ¡No! ¡Se desmayó! Bueno, es normal, ¿no? Ya sea viejito Ok Como esto nos apremia Vamos a regresarnos al campamento Para ver si podemos hacer un upgrade A nuestras armas Si no se nos va a morir el pobre tipo Y no, que mala onda A ver, ya puedo Ah, ya puedo completar La cadencia de tiro Cuerda enrollada Perfecto Oh diablos Mierda I just want the pack That's all Vámonos Oh dios Oh dios Tieneslo, 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 tieneslo Tieneslo Ya se murió de seguro Vale, vamos a prepararte a ti Bueno, voy a atacar mi primer ladrón Solo... Cuidado Laura ¿Lara se llama? Yo pensé que se llamaba Tom Raider Me vi parecer un estúpido llamándola Tom Raider, Tom Raider, Tom Raider Y es de esta manera como me entero que Tom Raider se llama Lara Croft Esto ha sido todo por hoy Nos vemos hasta la próxima Yo soy el indestructible 007 Recuerden que pueden compartir este video, darle like y suscribirse